¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Botherland 3. Estoy aquí acompañado de mi compañero Sephiroth. Muy buenas Sephiroth. Buenas, ahí regalando pasta. Bueno, pues nada, vamos a hacer a la incursión esta de menos, ¿Cómo era? ¿Menos Prime? ¿Cómo era? A ver. Sí, estamos aquí en el tribunal despedazado de Minos Prime y nos hemos puesto el escudo nuevo, ¿vale? Este escudo, el Super Soldier, porque lo hemos estado probando y es cachondeo puro total, ¿vale? Y lo hemos puesto también en KO-1, pero no porque así matemos más rápido, sino por el cachondeo que se forma a la hora de matar tantos enemigos al momento, ¿vale? Y sobre todo vamos con una Infinity, o sea, fijaros cómo dispara esto. O sea, el ruido que hace es porque dispara tan rápido, tan rápido, tan rápido, que las balas no se escuchan bien, ni siquiera salen. Así que, cuidao, cuidao, cuidao. Bueno, menos mal que aquí no hay fuego, amigo, ¿eh? Hostia, se congela, Selfie se congela. Vamos para entrar. Ahora, el problema que hay aquí es que como esto tiene muchos precipicios, pues como esto a la hora de que matemos enemigos, corremos más todavía, pues ya os podéis imaginar las de hostia que nos vamos a pegar aquí. Mira, pues, vamos a ver. Primer salto. Vamos, fijaros, es que... Esto ahora imito no es nada, ¿vale? Esto es normal, ¿vale? Pero cuando empecemos a matar, ahora la Infinity está matando normal y corriente. Con Selfie, obviamente, no veo un carajo con ese arma. Madre mía. Vamos, esta es la Infinity disparando un poco más rápido de lo normal, ¿vale? Pero vamos, esto va a matar porque obviamente está en KO-1, ¿eh? Eso es una de las cosas que quiero recargar. Lo hemos puesto en KO-1 queriendo, ¿vale? Esto es para... Esto es para divertirse. Para poner que ha hecho un tío para que ahora, para que veáis curioso. Y aparte que el personaje, ahora el enemigo no me... Ahora no se me activa. Oye, ¿qué pasa? ¿Que con la Infinity no se activa o qué? Sí, a ver si me dejan matar, coño. Te lo estás cargando tú todo. Vamos a ver. Bueno, sí, coño, me está matando, ¿vale? A ver, sí, sí, me estoy matando, pero está de todo igual, ¿eh? Ahora, ahora, ya empieza a coger carrerilla. Ya está cogiendo carrerilla, señores. Ya está cogiendo la Infinity carrerilla. Y no te pueden dar ningún golpe. Si te dan un golpe, se te quita. No, pero no me gusta, no me gusta la Infinity. Vamos a ir con esa. Esta se hace mal. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a disparar aquí unas cuentas granadas. Tenemos granada de sobra. Madre, mire, no se me ha restaurado la Infinity. Voladores, voladores. Bueno, esto ya empieza más o menos. Todavía no, porque... Ahí, ahí. Pero vamos, esto de disparar balas que no veo aún. Vale, esto hay que ponerse en uno y en otro, ¿no? Vale, ahí. Eh, la verdad. Joder, ahora vamos, con el salto. Y se veremos a ver si no nos pasamos bien de pueblo. Bueno. Ahí va, güey. ¿Ya ha llegado tú? Sí. Fijaros cómo corre ya, ¿eh? Fijaros cómo corre. ¡Hostia, qué me pasó! Madre mía, es que esto es una barbaridad. Verás tú, ahora, para tú, ahora me has saltado por el precipicio. Verás tú, nos vamos a pasar de largo y todo. Vale, madre. Y lo bueno de esto es que no tiene tiempo, sino que ya va... Mira, mira. Mira cómo dispara. Mira, mira. 47 balas. Madre mía, en serio. O sea, ahora la Infinity tiene que ser la hostia, ¿no? Mira, ya está activada la Infinity. Ya está activada. Madre del amor hermoso, niño. Mira, mira, mira cómo corre. Mira cómo corre. ¡Miau, miau! ¡Cuidado, cuidado! Hay mucho cuidado en el precipicio. ¡No, no, no, no! ¡No, Dios, toma por culo, me cago en las putas! ¡No! ¡Hostia, no! Y encima... ¡Hostia, es verdad, tío! Joder, pero si es que no he podido frenar, tío. ¿Qué me estás contando? Venga ya, ¿en serio? ¿Por qué me mato o qué hago? ¡Claro! ¿Tú tienes que matarte? Porque si no, yo no me regenero. ¡Hostia, tío! ¡Tú tienes que matarte de 20 millones! ¡Hostia, tío! ¡Pero es que esto corre y bajen su puta madre, tío! Si es que no me ha dado tiempo ni a frenar, ¿eh? ¡Hostia puta, tío! ¡En serio! ¡Párate! ¡No, tío, tío, tío! ¡No, no, hay que tener una harta de cuidado! ¡Hay que tener muchísimo cuidado! ¡Hay que tener mucho cuidado! ¡Hostia puta! Pues vaya tela, pues no vamos a caer veces por ahí, me paré a mí. Venga, otra vez. Bueno, venga, hasta ha sido un lapsus. Sí, sí, ha sido un pequeño lapsus. Ya has tumpido entre ellas. Sí, sí, nos ha costado 20 millones. Vamos a cambiar de arma. Bueno, ese pie obviamente aquí cuando me deja totalmente deslumbrado. Porque quiero ver un carajo. Te lo has tumbado, claro. Te lo vas a tumbar. Sí, claro. No, no me venía los mieros. No, no me venía los mieros. Vale, pues esto es como por lo que vas matando, se va quedando acumulado. Mientras más mate, pues más rápido va, más rápido dispara. Vamos. Y mientras que no te toquen, ya salto. Y cuando te toquen, se reinicia otra vez todo esto, ¿vale? ¡Madre mía! Espérate, espérate, porque aquí... Sí, no, el Infinity cuando coge carrerilla se nota muchísimo. Mira, ya ha cogido carrerilla. Ya ha cogido carrerilla. Me lo han dado, me lo han dado. Ahora, 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 ya ha cogido carrerilla otra vez. Vale, tirando a granada, pero es un peligro. Yo lo que le quitaba es lo de correr tanto, tío. Es que eso se vuelve locos. Eso es correr y... Madre mía. No, 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 seguramente que no le dejas a la granada. No, no. Venga, granada. Vamos a tirar granada. Granada por un tubo. Granada por un tubo que se lo carguen con la granada. Vamos a recoger la granada. Ahí, ahí, ahí Vale, alguien quiera, tengo una alguien quiera Está por ahí escondido No lo veo, no lo veo Vale, ya Está muerto, está muerto Vale, ya Sí, no, tiene que ser Eh Vale, mira Lo que podemos hacer es coger armas Para vender y recuperar dinero Pero no, tenemos dinero de sobra Hay pasta de sobra No hay problema Es que además patina Cuando vas corriendo, por mucho que tú quieras parar Sigue andando un poquito más De lo rápido que va Ahora ten en cuenta Sí, sí, sí No me acordaba y he seguido el resto Ah, tía, puta, tía Mira, mira, mira Pum, 47 balas al momento Menos más que me las recarga, eh Eh Hostia, puta, tío En serio Ah, bueno, y aparte que también te recarga la munición O sea Despacito, eh Despacito Bueno, aunque incluso andando Va rápido, eh No, no, yo no te has traído eso No, no, no Si es que yo voy a la munición normal Y va rápido Vale, ¿por qué se me ha quitado ahora? Ahora se me ha quitado, eh Yo no me he disparado a la Infinity rápido ¿Alguien nos ha cerrado una puerta aquí, eh? No, hasta que suene clas Vale, aquí no había que matar a ninguno Aquí había que pasar del arco Aquí más bien prefiero que me den ¡Pum, que me caí yo! Esto es muy difícil Con un puto lagazo, tío Esto es muy difícil porque es que esto es horroroso, tío En serio Con un puto lagazo, tío Hostia, puta, Pedrín, tío En serio Mira, 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 mira Otra va a empezar Otro 27 millones Me debe 27 millones Yo no sé cuántos millones me debe ya Hostia, pero es que me paso Mira, mira, mira De un solo salto, niño Paso al otro lado ¡De un solo salto! De un solo salto Fijaros cómo me corre esto ahora Es que es imposible Vamos A ver, un momentito Vamos a ver Mira, mira, mira Con la Infinity Bueno, no me deja que me mate Hostia, se me ha quedado buggear el arma Hostia, se me ha quedado buggear el arma Hasta luego, Lucas Esto va a ser complicado O sea, aquí nos vamos a gastar unos cuantos millones Aquí nos vamos a gastar unos cuantos millones A mí me ha costado el mismo Pues 15 millones 15 millones Señores 15 millones Bueno, os estáis dando cuenta De que a pesar de que lo tenemos En cada uno No tenemos cómo negocerlo Jajajajaja Joder, en serio Se llega a buggear, eh La Infinity No, si me da un lagazo y el juego me hace el mundo Pues... Vale, vale Vamos, incluso con las mismas granadas Los mato No hace falta ni disparar Con las mismas granadas los mato Lo que pasa es que, claro, las granadas No te las regeneras Pero bueno Hostia Espérate, espérate, espérate Ya con esto ya ni te cuento Me voy a quitar la Infinity Y me voy a poner los rastreadores La rastreadora, tío Ya con esto Flipan colores, ¿no? A eso me dedico Joder, de que ya ni ninguno vivo, eh Madre mía Hostia Hostia la rastreadora, niña Tenemos uno detrás, eh Está pegando con tu... A la gato, sí Bueno, no, 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 no No, 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 no Vamos, corre más que un Formula 1, coño Vale, del amor, el mozo Parece que hubiera un cuepio Un moquito Vale, mira Increíble, tío Increíble Nah, esto seguramente Esto lo tendrán que... Esto lo tendrán que... Porque esto es una pasada Esto ya es... El Nova más de... En el Borderlands Sobre todo lo de correr, tío Lo de correr, uff Lo veo yo que... Que se va demasiado, tío Bueno, esto es que ahora Es mi tos a más verde Uff, es iridio, eh Ya Voy El salto hay que tener muchísimo cuidado Porque yo he saltado de un sitio Y en vez de pasar por las dos plataformas He ido directamente allí O sea, es que te pasas del arco Vamos, verás tú lo que vamos a sufrir nosotros para llegar aquí Al final Bueno, y en el jefe ya ni te cuento En el jefe ya me parece que con esto de que los saltitos hay que pegarlos Me pago y nos vamos a pasar más de una vez ¿Qué me preocupa la última parte? Nos mata... Despacito aquí Despacito, despacito Le queda ya solo una barra de vida Bueno, vamos a pasar, ¿no? De aquí, ¿no? Pasamos Sí, claro Pasa que esto ahora corre demasiado Uff, hay que frenar Bien Bien No, no, no choqué con la piedra Bien, el primer salto bien Pues no choqué con la piedra Muy bien, pero bueno, menos mal que puedo saltar Con el impulso este nuevo Uuuuh Vale, vale Yo no tengo ya de esto Así que Puedo hacerlo normal Bien, bien, bien Ya no, ahora me han dado el impulso Oh, hasta luego, Lucas Llegué, 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 llegué Vale, yo he llegado Vale, vale Estoy llegando, estoy llegando Vale, me voy al final de esto, ¿vale? Chiquillo Vale, hemos llegado, hemos llegado Vale, vale, vale Mortar, tío, esto es mortal, tío Esto es Esto más bien es para pasar un rato divertido Porque es que es horroroso Sí Esto es criminal, tío Como mata a este No, 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 no No me caigo fuera Uy Sí, me caigo fuera Es que con la, con la, incluso con la misma granada Me los cargo, ¿no? Venga, a ver ¿En serio? ¿Qué ahora he pasado? Empezar de aquí Ah, vale Vale, y ahora Aquí había que pulsar esto Espérate, vamos a recargar un poco aquí Vale, ya está Vale, que me acueste Eh, que se me ha cambiado No se me cambia el arma Vale, de leche El disparo Vale Vale Vale, vamos, vamos, vamos A ver Ah, yo con la fijadora es mortal, tío Abrimos una barrica añeca del sopapo Con la fijadora es mortal No se me ha cambiado Hasta ahí Es que es la oro, tío, tío Tío, me ha lassen un mao Lo he hecho por detrás, era, cabrón No me hacüado lo que había tenido en el chiste ¿Ya la? Sí, sí, sí No me había destruido Justo cuando, cuando ya la había hecho ¿Qué queda? ¿La de en medio de la mar? Es una y una y otra Vamos hasta la otra Me refiero que aquí solamente había en medio Sí, solo Ya está Madre... Se me queda pillado El disparo único De fijar, se me queda pillado y me dispara 3 o 4 Sí, porque Por eso yo no la uso Se queda bugueada tío, se queda muy fácil El policio se celebró hace años Y cuantos ojotes Se van a quedar un cintín De robados Vale, pues no has dado ya, ¿no? No, se hace todo Lo que llaman nada Aquí había también precipicio Sí, en el pasillo central Sí, sí Despacito, aquí despacito Despacito, despacito Es que... Este es pie, aparte que con su pundiego no me deja matar nada Porque es que lo ha matado a él Cuidado ahí porque me parece que te empujen o lo que sea y vas a tomar por tu vida vale vale salto ahora pa... que llegue un huitre claro pero yo no no tengo esta activado muere 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 no veo no veo no veo no veo no veo llego llego me caí casi queda con los con los con los que se sube para arriba tengo que hacer un barrito es que ni siquiera me ha hecho tan rapido que ni siquiera veo los enemigos niño si, si, si si, si donde estas? ahi, ahi no, pero digo para subir, me has marcado arriba ahi ahi hay una plataforma ya la he dicho venga pues aquí hay que saltar allí no? ahi que no llego que va que va, no llega no? yo si con todo lo que se menea si es que yo no puedo es que yo no puedo es que no puedo porque quesa es que no puedo porque esto se ha activado claro pero yo no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego no, no llega, mi personaje no llega, no tiene bastante velocidad en cada con todo lo que se menea ahi es que mi personaje no tiene bastante velocidad si, activalo ya, 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 ya que me paso? ostia me he metido, estoy en el agujero eh me he colado, me he colado has colado una vale aquí hay que tener cuidado no? vale hay que bajar para abajo aquí no había presipación no? saltar si, si, cuando te he marcado tienes que saltar eh vale, hop eeeeeee jejejeje bien, bien, bien roto muni todo eso y ahora, aquí era para abajo, no? vale, ya se me ha quitado la velocidad si, esto ya es el jefe vale, 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 vale espero que tenia que saltar eh a darle las formas eh y si, 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 si ahhhh al ataque como ya a la F la F pero eso es lo malo la barrera esa esa es la barrera ah, pero esperate hay un método hay un método en esa barrera que solo es uno que te queda justo en la esquina y la barrera no llega hasta la esquina Ahora voy a intentar hacer lo de la barrera en la velocidad que estábamos No veo, no veo, no veo, no sé si no me estoy Va, me ha tumbado Bueno, es guay, en el mismo área ¿Otra vez me ha tumbado? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estoy tumbado, tío, estoy tumbado, selfie, selfie Muero, 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 muero No, no Es que ni por esa No lo sé, tío, pero me ha matado Bueno, pues nada, me he quedado con las ganas de hacerlo otra vez Detrás tú, ya tienes uno Pues nada, veremos a Sephiroth hacerlo Me ha tumbado, o sea, no sé por qué, pero me ha tumbado en 0.2 Y encima la vida me ha bajado muy, muy rápido Demasiado rápido No sé, no sé, no sé Seis, pero igual es Claro, hace eso y ahora hay que tener cuidado para ver dónde salta Mira, estoy en el venadero, estoy Vale, ahora voy a ver si yo cuando se ponga en el medio me voy a fijar yo a ver si Si las esquinas se quedan abiertas La cuestión es que me han matado y encima no tenía ningún enemigo para poder matarlo No literalmente Me tenía que haber tenido así, no... No da puns Hostia, además es que no he soltado el robo en ningún momento, es que ni la esquina ya se ha faltado A ver, a ver, la esquina... No, la esquina la ha pillado también Eso es que la habrán ampliado Cuidado, cuidao, cuidao, cuidao No, va a salir al vidrio Al medio, al medio Va a ser la vez, que te voy a matar Chacho, le tendrá cuello Chacho, todavía Chacho, todavía le quedan, todavía te quedan unas cuantas veces A tu derecha ahí, a la derecha, a la derecha, a la derecha Ahí lo tienes Vale, ahora sí Ahora todavía se guarda una Ahora tienes que irte a la del fondo del top Ahí, ahí, ahí sigue por ahí Ahí Perfecto 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 A ver si con este disparo, con este te lo puedes cargar de un golpe A ver si hay suerte Hostia, la ganó ¡Wish, wish! ¡Tú, que me tira! Ahora se cubre mucho, tío Eh, al medio, al medio, al medio, al medio Justo en el medio Vale Perfecto Es que con nada que le quitas un poco de vida se hace el teleport y tiene que hacer así ¿Ves? Es que con nada, tiene que hacerlo muchas veces A ver que yo mire A ver que yo mire ¿A dónde, a dónde, a dónde has venido? Ahí es Vale, tu jefe, tu jefe, tu jefe Esta inclusión incluso en caos 1, tío Es complicada por el tema ese, tío De los precipicios Bueno, pues nada, chicos Era, simplemente hemos grabado esto para pasar un rato divertido Para que veáis esto, como es el nuevo escudo Y la verdad que... Es mortal, eh, o sea Con armas, con armas poderosas en caos 11 Vamos, de todas formas ahora vamos a cambiarlo, eh Vamos a ponerlo en caos 11 Para que veáis que de todas formas también se mata Caos 11, aplicar Le doy a aplicar, eh Sí, sí, nos salimos de aquí Y ahora vamos a hacer otra impulsión en un momentito Vamos a cambiar Eh, nos metemos en... Nos metemos en... Bueno, marihuan es que es muy rápida Marihuan es muy, que digamos, muy... El barqui mismo Por lo menos para que veáis Porque llevamos media hora a hora aquí, adimito Pero caos 11 Sí, por eso, en caos... Bueno, en caos 11... No, en el barqui no, en el barqui no El barqui haremito... Bueno, sí, eh Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo Vamos a ir a matar al jefe del DLC Ese estaba... Vamos a ver aquí en Pandora Pandora, Pandora Y nos vamos abajo del todo Aquí Y viajamos Perfecto Que esto no... No lo hemos probado aquí ¿No? El barimito este en sí En caos 11 no lo hemos probado todavía Como va con el escudo Va a ser la primera vez que lo probemos Lo hemos probado antes sin... O sea, en caos 1 con el escudo Y... Ha sido llegar y hacer... Y morir O sea... Ha sido brutal Así que vamos a probarlo ahora aquí en caos 11 Vamos a ponernos aquí Para que veáis que está en caos 11 Vale En caos 11, ahí está Nivel de caos Y el escudo es este de aquí arriba ¿Vale? Lo va a ser como ya lo tenemos Pues aparece ahora... Es que ahora pone... Volver a desplegar las partes del... Objeto Y no sé si es que tienes que pagar 5 llaves Para desbloquear el objeto otra vez Para que te aparezca, eh Es lo que no... No entiendo yo ¿Por qué no sale ahora el escudo? Porque ahora el siguiente tiene que ser consagrado Y ahí no sale consagrado Venga, invito yo, eh Ahora aquí, eh Ya está Espera, un momento, un momento Venga Ya estás tardando, eh Estás tardando mucho ya, eh No me metas Tú no me metas No me metas No me metas Hay que quitarse la Infinity Bueno, no sé coño La Infinity me la voy a quedar No, la Infinity me la voy a poner Me la voy a poner Vamos, esto fuera, esto fuera No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé qué voy a poner Ah, coño Claro Me la he pasado Me la quita, eh Vale Cojo munición Y nos vamos Paga Vale, ya he parado, coño Yo pues me di ahora ya aquí esperándote Paga Y pues ya hay 1500 gastados delirios ya, eh Paga, paga, paga Ya me he gastado 1500 delirios Y ya me he gastado mucho, eh Bien Te espero aquí, eh Para no entrar por separado No No Venga A ver si, a ver si esta vez mueres menos No, no, eh Bueno, aquí no muero yo, aquí no solo morí yo, mucho, eh No me muero, jeje Oh Vale, eh Vamos, eh Creo que se vuelve Vamos, yo De... 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 Vamos a cambiar La Infinity no es esta, vamos a cambiar esta Vamos a ver la Infinity a ver como se porta aquí ahora Bueno, lo que pasa es que la Infinity no hace mucho daño Que va, que va, que va Ahí Ahí, ahí, ahí Ay, mierda, que me ha dado, cabrona Oye, pues me ha dado un golpe y no me ha quitado el este Se ha quedado pillado ahí un rayo Madre mía, como dispara esto ahora, tío Uy, ya se me ha descontrolado, ya se me ha descontrolado este arma Mira, 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 no puedo controlarla No puedo controlarla, tío, se me va muchísimo Para adelante, para arriba, que diga Con Gemini Vamos a sacar el robot Se pone ahí arriba Y arriba ni manera de dar de bien Encima con tantas luces Pues no se me ve Ahora viene lo bueno A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a sacar el robot Vamos a darle caña Vamos a darle caña Vamos a darle caña A ver, a ver, a ver, a ver, a ver No le quito nada, a ver, a ver No le quito nada Pero veo, veo, tanta mierda A ver, a ver, a ver, a ver, como no, siempre me tiene que salir Siempre me tiene que salir encima de mí, siempre me tiene que salir encima de mí, ¿eh? Oye, porque no le quito nada aquí ahora, tío No sé por qué, pero no le quito nada, no sé por qué, pero no le quito nada Me han tumbado, he estado mirando el menú Necesito un enemigo, un enemigo Vale, ya No te muevas, no te muevas, enemigo Vale, ya No, no le quito tampoco le quito Ya, no sé por qué no le estoy quitando nada Me ha quitado muy poco Ostras, ¿a dónde estoy? Vale, ya Joder No, no, no se, no sé Saco el robot Hay que bajarlo Si, vale, me encargo yo Bueno, me encargo yo, ¿supirás a mi robot o qué? Vale, me encargo yo Vale, me encargo yo Vale, sí Me está disparando A ver si puedo Vale, no para, no para de disparar a mi Vale, vale, vale Vale, bien, bien Llévalo para mi No puedo llevarlo para mi No puedo llevarlo para mi Me he encargado al lowlight Me he encargado aquí Vale, me quedo sin robos ahí Vale Tío, tío, tío Tío, tío Madre mía, pero si es que es imposible Esto no puede Esto es increíble Como dispara esto Qué brutal Pero es que han cruzado el gatillo y se gasta la piso No Tío, se ha tirado esto para verlo Tío Va a tumbar, va a tumbar No te iba a nadie Venga, recarga Vamos, vamos, vamos Sí, sí, creo que sí Si se queda quieto, sí Vale Vale, sale otra vez al robo Vale, sale otra vez al robo Otra vez se han cargado el doble Ya está la mierda ya, hombre Están los dos arriba, ¿no? Están los dos arriba, ¿no? Sí, esta no Es que no se ve nada, ¿no? No se iría aquí le tirando Vale, vale Ahí va Ahí va Ahí va, ahí Vale, eh Se va a uno, está la baja para abajo Han matado a mi doble Vale, queda el que tiene escudo, eh Ya, el que tiene escudo no es problema ¡Estoy más adelante! ¡Vale, mira! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mira como le bajo la vida! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira por mí! ¡Uy! ¡No me lo han mandado, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Ahí me ha tumbado! ¡Sí tumbado! ¡No veo! ¡Voy para allá! ¡No veo enemigo! ¡No puedo, eh! ¡Vale, vale! ¡Ya, ya, ya! ¡No te preocupes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Eres aéreos, champions! ¡Eres aéreos, tío! ¡Ahora, ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Solvamos, por favor! ¡Eh! ¡Me toma, me toma! ¡Cada vez que dispara eso, me toma! ¡No puedo! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Vale! Venga, ya le pudo, pero lo hemos quitado, eso ya esconde, eso ya esconde. A ver, así tenemos... ¡Vale! 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 Vale, me salgo del robot, me lo recarguen y también ayuden. No se te quita, apenas nada. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues nada chicos, ya habéis visto como funciona el escudo, muy 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 recomendable. si podéis intentar pillarlo lo más rápido posible porque esto parece que lo nerfe porque esto no es normal bueno por nada chicos espero que os haya gustado un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao